27 personas han fallecido en las últimas 72 horas en el Hospital Móvil del Catarino Rivas y esto es porque los pacientes llegan sumamente graves ya que pasan horas y horas y horas y a veces días buscando un cupo de las unidades de triaje al Hospital Móvil. Cuando ya llegan ahí, llegan en completo estado de gravedad y difícilmente se puede hacer algo. Este es el reflejo de lo que está pasando en la zona norte del país donde la pandemia se encuentra en su máximo esplendor y nos tiene colapsado el sistema sanitario. Realmente es una situación escalofriante, son cifras alarmantes y pedimos a la población que extreme las medidas de bioseguridad, a los que no se han vacunado lo hagan y a los padres de familia que lleven a sus hijos mayores de 15 años a vacunar porque solo así podremos detener la curva epidemiológica. ¡Gracias!